Me pregunto por las noches, si tu te acuerdas de mi Que cosas piensas tu mente, cuando no estas junto a mi Yo no se si aun me quieras, o te has olvidado ya Pero extraño tu cariño, tus besos y algo mas ¡Alejandro Estigarría! ¡Gosa la cumbia! ¡Ay, ay! Como te extraño, quédeme como te quiero ¡Ay, ay! Como te extraño, amame como te amo ¡Ay, ay! Como te extraño, siénteme como te siento ¡Ay, ay! Como te extraño, y ya no me hagas sufrir mas ¡Ay, ay! Como te extraño, y ya no me hagas sufrir mas ¡Ay, ay! Como te extraño, y ya no me hagas sufrir mas ¡Ay, ay! Como te extraño, y ya no me hagas sufrir mas ¡Ay, ay! Como te extraño, y ya no me hagas sufrir mas ¡Ay, ay! Como te extraño, y ya no me hagas sufrir mas ¡Ay, ay! Como te extraño, y ya no me hagas sufrir mas Ahí estamos con amistad o nada